Saludos a todos Kelvin Díaz con Allentown City Beauty Aquí con otro episodio de Hablemos de Bienes Raíces Aquí ya cerramos Después de este video Como siempre hago, le voy a dar tour de esta bella casa Este rancho aquí en Allentown Que mis clientes compraron Super feliz, emocionado Estoy yo por ello Que por fin compraron Felicidades públicamente a ustedes Ya lo lograron Duramos mucho tiempo buscando Porque este mercado es bien agresivo Muchas ofertas, muchas ofertas Que hay más de una La batalla, seguimos, seguimos Y mira donde estamos ahora Gracias a Dios ya cerramos Y aquí estamos ya Felicidades de nuevo Ustedes me dijeron que tienen 13 años Viviendo aquí en Pensilvania Y esos 13 años estaban alquilando Wow Dando su dinero a otra persona Entonces esos 13 años ¿Qué te hizo pensar? Dijo ya, ya está bueno Déjame hacerme de mi propia casa Ya no quiero pagar renta ¿Qué te hizo decidir ese cambio ahora? Después de 13 años de pagarme renta Bueno, saludos Saludos a todos esos seguidores Que tienen que ir allá afuera Gracias a Dios Gracias a Dios ya compré mi casa Ya hicimos el cierre Después de 13 años pagándole renta a otro Decidí ya que tengo mi propio niño Decidí comprar mi propia casa Porque ya eso va a ser una inversión Que voy a tener ahí por un largo tiempo Porque como si fuera una encancía Que el día que yo necesito vender la casa Pues voy a tener mi dinero ahí Aunque ya si estoy pagando renta Pues el día que me vaya Pues no me llego Me voy sin dinero Ya pedí mi dinero Ya después de que pagué tantos años de renta Pues ya no tengo mi peso En mi bolsillo Por ahora tengo más espacio Voy a pagar mi propia hipoteca Gracias a Dios que ya tenemos una otra casa Así mismo Ya no hay que estar pagando la renta a otro Porque eso nunca va a ser tuyo Imagínate Tú calculas los 13 años que tú pagaste Renta Desde que tú llegaste a este país hasta ahora ¿Cuánto se te fue? Que tú no la vas a recibir Ni la propiedad tampoco es tuya Vieron Para que ustedes la aprendan Y están afectando años y años y años Es un dinero mal gastado No se llevan nada No se llevan nada No es tuyo Al final salió de ahí Sin nada Sin nada Sin nada Sin nada Después de tantos meses Buscándola Buscándola Pues gracias a Dios Que Dios no tenía nada de nosotros Y pues ya la concedí Amén Amén Y que es lo que más te gusta de la casa ¿Cuál es tu parte favorita? O que es lo que más te Que llamó la atención O este va a ser Todo Todo Para escribirte la me gusta a todos Me gusta el espacio que tengo acá Las habitaciones son bastante amplias Las habitaciones son bastante grandes Tengo una llaga grandísima Para que niños jueguen Ustedes lo van a ver Después de este video Ustedes lo verán Que siempre le hago el tour El sitio El lugar donde está Muy bien La casa sola Bien tranquilo Tengo todo cerca O sea Me gustó todo Todo pues Ya gracias a Dios Tenemos nuestra casa Amén Y última pregunta Para que gocen de su casa Los que están alquilando por años O que no lo han pensado Déjame compro No compro No han hecho ese paso todavía ¿Qué tú les aconsejas? Que ya tú pasaste por eso Que ya tú no vas a ser Inquilino Ya tú tienes tu propia casa Que tienes tu propia regla Tú pintas las paredes como quieras Lo que tú quieras Cuando tú quieras Tú puedes tener mascota Si quieres mascota Ahora también puedes tener Mascota también Eso es lo bueno No hay que pedir permiso Para nada ¿Qué consejo tú le das? Y miren el bello hijo Que él va a gozar Él va a gozar Los seguidores de Kevin Él es que va a gozar Más la casa que ellos dos A la gente que está allá afuera Yo les digo que se decidan Que se decidan Y que pongan todo En manos de Dios primero Amén Que con hoy todo Lo van a lograr Y que dejen de pagar Y montar que a otro Porque después que tengan Su propia casa Pues ya se van a sentir feliz Que ya tienen su propia casa Sí Y que no se desesperen Hay un punto demasiado agresivo Ahí afuera Que no se desesperen Porque muchas veces ven una Y esa no es todavía Que Dios le entienda La de ustedes Así mismo La que le toque a ustedes Pues Dios se llegará Así mismo Y que abren con Kevin Que lo llevara de la mano Gracias Hasta el final Hasta el cielo Así mismo Y paciencia hay aquí Paciencia de más Porque duramos muchos meses buscando Aquí es bien Le doy las gracias a este caballero Que me soportó tantos meses Gracias Diciéndole que no Y que sí Y que no Y él siempre va a dar Y que no se animara Él siempre le va a dar ánima Para que salgan a la mano Sí Y a veces querían no insistir Y Kevin Seguía Vamos a seguir Vamos a seguir Hasta que por fin Gracias a Dios Si no lo conocen todavía Vayan al canal de YouTube Kevin Dia Y ahí lo van a encontrar Y ahí van a ver todo Lo ven con gorra aquí ahora Pero si lo ven en YouTube Si cobra Pues lo van a conocer Como quieran Gracias Gracias por esa bella palabra Públicamente A mis seguidores Ya ustedes saben Si ellos pudieron hacerlo Ustedes también pueden Para que se les sirva De motivación Inviertan ustedes En su familia Ok Gracias a todos Bendiciones Buenas tardes a todos Aquí Con otro video Otro tour Entonces Kevin Dia Con Allentown City Beauty Aquí estamos en Allentown Ya mis clientes cerraron Este Y aquí le voy a dar tour Como siempre hago Este rancho Rancho con base fan terminado Pueden ser dos o tres Habitaciones más abajo Este le costó Mi cliente Doscientos sesenta Dos sesenta Para que usted vea Más o menos Cuánto se puede conseguir Una casa así Este es un rancho De la habitación De arriba Un baño Entre el garaje Vamos a mostrar La arena Adentro Y el patio Para que vean Esta belleza Aquí está Al frente Porch Galería Como dicen Piso de madera Mis clientes Le van a hacer Sus Reparaciones Que quieren hacerle Para ponerlo A su gusto Porque cuando tú compras Y si no estás Ready para mudarse Entonces uno pone Le pone sus toques Sus toques finales Que a uno le gusta La pintura El tipo de piso Que quieran Aquí está la tercera habitación Todos los pisos de madera Todos con su closet Aquí está el baño La sala aquí El comedor Déjame enseñarle La cocina Ahora Voy a enseñar el patio Primero Antes de entrar Vamos Este garaje Antes de ir para abajo Al basement Vamos para que vean Aquí Este garaje Para un carro El driveway Tiene también Este espacio Para poner más Vamos a enseñar El patio Antes de ir para el basement Para que vean Que espacio Que buen espacio Tienen mis clientes Aquí en esta casa Y para que se motiven Porque si ellos pueden Ustedes también pueden Este es un shed Para guardar Para guardar La cortagrama Cualquier herramienta Miren este patio Miren este patio Para que Para que Todos Todos sean felices Tú sabes Uno busca su manera La casa que quiera Y Gracias a Dios Mis clientes Compraron Compraron una bien bella Tiene aire central También Vamos a enseñar El basement Para que vean Que belleza De basement Y terminado Que está Como tiene Este espacio Atrás Aquí abajo Otro mundo Miren este basement Terminado Completamente Terminado Y hay otra Cocina Que hizo Si ellos quieren Para tener Un familiar Aquí abajo Para que Vivan aquí Un espacio Para entretener La familia Mucho espacio Muy bello Todo aquí abajo Que ese dinero Se va a ahorrar Mi cliente De terminal Y el basement Aquí Son cuatro Para Del boy Del boy Aquí Otro baño Miren este baño Baño completo Sostené Como si fuera Otro apartamento Aquí abajo Y Vamos para Aquí atrás Para enseñarle Esta parte Del basement Que aquí se sale Para el patio Pero ya fuimos Al patio Hay otra Otra habitación Aquí abajo Atrás So realmente La casa En si arriba Tiene tres habitaciones Un baño Pero acá abajo En esta parte Tiene otra habitación Más Y otro baño Más Y si quieren Añadir más Espacios En total Total Contando esta parte De abajo Son cuatro habitaciones Y dos baños Full Que tiene la casa Pero lo hago Para que ustedes Se motiven Y si mis clientes Pueden Y les ayude Con si Esta Ustedes también Me contactan Yo los ayudo También Y cualquier pregunta O consejo Que quieran Ya ustedes saben Me comunican Y Yo los ayudo Ok Para que vean Esta El tour De la casa Y Y se motiven Gracias a todos Suscríbanse A mi canal De YouTube Denme like Y bendiciones Para todos Ok Bye bye